¡Susana! Gracias. 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 Es competencia en los municipios, la diputación no puede mirar para otro lado y tiene que coordinar y va a poner medios económicos, como ya digo, ya aparece la línea presupuestaria de 400.000 euros y vamos a solicitarle a la presidencia, a la Generalitat, esa firma de ese convenio que le hemos hecho entrega de este borrador de convenio, de lo que puede ser una línea estratégica para la provincia de Castellón para actuar coordinadamente consellerías, diputación y ayuntamientos, pero la coordinación es mucho trabajo también, pero también tiene que haber financiación económica. Desde el año 14 para acá, ¿qué cosas íbamos a ir realizando? Pues el grupo de vectores viene realizando estas actividades y hoy es una actividad más. Al sumarse las diputaciones, pues la diputación de Castellón es la primera que ha dado el paso adelante de todas las diputaciones. Las otras todavía no han dado ningún paso especial. Bueno, si Castellón ha dicho, oye, yo quiero que hagamos actividades con mis municipios, que den una población muy afectada, vamos a ello. Han sido los primeros.